Andalucía es tierra de cine y hay datos que lo demuestran. 1.406 rodajes se realizaron aquí en el año 2017, una cifra que evidencia la importancia también que tiene esta industria en nuestra tierra. Andalucía es un personaje de cine. Nuestra tierra atrae rodajes y así exporta su imagen a todo el mundo. En 2017 fue escenario de 1.406 películas, series de televisión y anuncio. Son datos que figuran en el portal Andalucía, un destino de cine, un instrumento promocional presentado anoche en el Festival de San Sebastián con motivo de los 20 años de la Andalucía Filcomission. Los paisajes, las escenografías del cine y de la televisión son un personaje más de las películas, pero nosotros queremos que estas películas y estas obras reflejen la realidad andaluza, no solamente nuestras escenografías sino también nuestra propia identidad cultural. Andalucía se ha convertido en muchas ocasiones en el personaje de muchas de las filmografías más importantes que se hayan rodado a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Canal Sur, con su aportación económica, ha sido decisiva en el desarrollo de la industria audiovisual en Andalucía. Eso es parte del trabajo que la televisión pública tiene que hacer y que hace con sumo gusto. De esos 53 millones, 7,6 correspondieron en el año 16 a la aportación de Canal Sur Televisión a la industria y al sector audiovisual andaluz. Teleseries como Juego de Tronos y Genius Picasso han proyectado una imagen internacional de nuestra tierra, pero también lo han hecho largometrajes como Cuando los Ángeles Duermen, Ánimas y Quién te Cantará que llegan a los cines españoles este otoño.